Y ahí, hola que tal a todos, yo soy Cesar Alan Clásico y chicas y chicos, espero que se encuentren... What the fuck? A ver, otra vez. Y ahí, hola que tal a todos, chicas y chicos, que tal, como están, espero que se encuentren de lo mejor, yo soy Cesar Alan Clásico y ahora si me salió la introducción. Y bien chicos, este... El día de hoy estamos aquí de vuelta en Minecraft, en el mapa, mapa de supervivencia, de survival. Y el día de hoy les quiero mostrar los avances que he hecho aquí, les digo mostrar porque todo esto lo había grabado, pero quedó horrible, así, tal cual. No me gustó en absoluto como quedó el video, entonces dije, bueno chicos, pues tengo que traerles algo que me guste, principalmente a mí, y que ustedes lo puedan disfrutar al ver. Y pues aquí está, este, subí este video, voy a subir, bueno, este es el video final. Y bueno chicos, para que se den una idea, pues de qué fue lo que hice. Ok, ¿por qué puse estas maderitas aquí? Estas maderas las hice para que las vacas no se recargaran en las esquinas y estas pudiesen llegar aquí al agua cuando este baje, van a ser empujadas, ¿no? Ahorita tenemos muy poquitas vacas, ahorita ya puse a funcionar un poquito... Puta madre. No. No. No, no quiero morir. No, no. No. Fuck. Muy bien chicos, a ver, vamos de regreso. Vamos. Vamos con mis cosas. Y bien chicos, ¿qué fue lo que hice? Pues, vamos arriba, les enseño. ¿Qué fue lo que hice? Y bien, a ver. Entonces acá, a ver, Cesarito, por favor. Ok, ¿qué hice? Hice esta pequeña fosa, ¿no? Que es donde las vacas, cuando estas están aquí amontonadas y quieren pasar a morir, esto se baja, vienen por acá, se abre, caen hacia abajo, se queman, la carne sale cocinada, y hice una bajada por aquí, porque soy así de práctico, y cuando caen, caen quemándose, y caen aquí a los hoppers. Entonces, estos hoppers están conectados, como lo ven, este hopper está conectado a ese, y ese a este, y así, ¿no? Con la finalidad de que estos estén todo el tiempo conectados, bueno, estén conectados todo el tiempo a este hopper, y que este hopper nos vacía las cosas al cofre. Ok, vamos a ver si esto en verdad funciona, ¿no? Tiramos los ítems, y, por ejemplo, tiramos a este, a que sea que lo tiremos, y lo ven, se van acumulando en este de aquí, se van pasando, ¿no? Según los que hayamos aventado, y los recogí, ¡ah, no! ¿Lo ven? Estos llegan aquí, y se vacían automáticamente al tren, a la minecart, ¿ok? Esto es lo que hice, posteriormente hice dos caminos, uno de la reston, que va a ser el que va a controlar cuando el carro salga, ¿no? Y otro camino, que es por donde el carrito va a ir, efectivamente. Entonces, seguimos este camino, que nos trae una habitación que ya más o menos hice, y, no me deja salir esto, ah, sí, perfecto, sí tengo madera, ok, así está ya. Perfecto, entonces, cuando nuestras vacas, activamos la máquina ya, no sé, nos vamos a trabajar, nos acercamos, simplemente esperamos, y llegará aquí el carrito, ¿no? Llegará con nuestras cosas, cuando acabamos que se vaya, ese se irá, y ya está. La reston pasa por aquí abajo, llega allá arriba, y es como se logra hacer esto. Y, ¿qué más, chicos? ¿Qué más? Pienso hacer varios de estos, ¿no? Pero que me los enlacen a varias estaciones, ¿no? Por ejemplo, esta es la de las vacas, ¿no? Por ejemplo, aquí en la otra esquina, haga otro, este, para los demás, y perdí mi hacha, no solo la dejé, pero bueno, en fin. Este, eso fue lo que hice, ¿qué más hice? Eh, ¿qué más hice? Ah, sí, los hoppers, chicos, les quiero saber cómo se craftea un hopper, vamos a hacernos rápidamente un cofre, ¿no? Para mostrarles cómo se hacen los hoppers, y sepan cómo es, aquí, 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 y acá, y un cofre en el centro nos da un hopper, ¿ok? De este modo, pues, haces hoppers a tamaño industrial, man, estuvo minando, y vaya que trajo bastantes cosas, aquí, este, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Estuve talando muchísimos árboles, de hecho, el video se ve todo eso, pero no quise subirlo al final de cuentas porque ni me gustaba, porque ese día traía un moldeor de cabeza al que te friegas, o sea, en una voz de... Bien, chicos, el día de hoy, este, estamos aquí, estaba bastante aguitadón, ¿no? Enfermo, porque estaba enfermillo, ahora nomás tengo la voz más de hombre, y ya está, este, ¿qué más hice? Hice esto, y ahora, ¿qué es lo...? No me jodas. Ahora, lo que sigue, de esta parte del video, es que les voy a poner en cámara rápida cómo fue que hice todo esto, bueno, no todo, sino toda una parte, lo voy a poner en cámara rápida, así que... Bueno, chicos, espero les haya gustado el video de hoy, yo sé si estarán en clásico, y hasta el siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.